muy buenos días a todos con el público en general el día de hoy estamos acá en la feria expo constructivo nosotros somos la empresa de para nosotros somos especialistas en equipos de bombeo a todo nivel tenemos equipos tales como bombas para sistemas contra incendios bombas que sean normal y listadas también tenemos bombas para sumergibles para en acero inoxidable o en hierro fundido como la negrita que en al frente tenemos equipos de presión constante bombas centrífugas multietápicas verticales y horizontales para proyectos en general de 20 30 30 pisos en en general también tenemos bombas comerciales más pequeñas para ahogar tales como bombas periféricas para las cuales van a instalarse en sus en domicilios bombas pequeñas lo resaltante de ahora es nuestra marca huilo tenemos que cosas nuestros cibus tenemos ya 234 hasta 10 bombas operando en simultáneo lo ventajoso de este equipo es que es un equipo que me ahorra costo de instalación porque simplemente de goza lo que se hace es tener tu tubería de descarga tu tubería de succión conectarlas al equipo y prender el equipo y el la presión que tú necesitas los invitamos a que nos visiten acá en expo constructivo para mi nombre es tómic es que ingeniero aplicaciones de para y gustosos de poderlos atender en cualquier requerimiento que tenga gracias